Acabamos un día más de Cerrito, esta vez acompañado por mi Spike Este perro no para Vamos a pasar a tomar agua aquí Vamos Spike, eso es Acá Vamos a tomar agua Hola Spike, ven Ven, 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 mira aquí hay agua Mira Vamos Spike, tenemos cualquier barra Ahora Spike, vamos 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 Buena perro lujo Perro lujo Perro lujo Vamos Ya fue el marco, venga Spike, Spike, ven 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 Vamos 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 Mi perro loco Mi perro loco Perro pequeño Las pérCK Esperamos Estar No Nen Eventual Nat作 ¡Suscríbete al canal! Ya, dale, dale, testigo Dale, dale, perro loco Dale, dale, perro loco Dale, dale, perro loco Dale, corre, 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 corre ¡Corre, corre! ¡Vamos! Espera, que coche, comare Eso, perro loco muy bien la medialine Spike Spike vamos acá bueno topao 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 perro loco sports promising losing like i i i i i i i Acá estamos en algún lugar de la ribera del canal o el estero, el manzano, en el cajón del Maipo. Ahí andamos disfrutando con mi fiel compañero Spike. Eso es Spike, corre, corre, corre. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, corre, corre, corre. Eso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Eso. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!